Aguanta un poquito, me falta un arista. Guaraquena Gutiérrez, tenemos contacto con ella, ¿no? Guaraquena, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas noches a todos. A ver, Guaraquena, quiero escuchar sobre cómo impacta, ¿cierto?, quitarle la multa a los migrantes, particularmente a los venezolanos, que son la mayor cantidad de votantes extranjeros que hay en Chile. Bueno, primero, o sea, exactamente, aunque seamos la mayoría de los que podamos votar hoy en día, creo que incluso de la mayoría de los electores en Chile, el voto es para migrantes. Y si le están quitando la obligatoriedad al voto, si le están quitando la multa, pero sin dejar de ser obligatorio, primero esto en el derecho puede constituir lo que es fraude a la ley. Porque o es obligatorio con multa o no es obligatorio. Y lo otro que causa suspicacia, sobre todo a quienes venimos de países como Venezuela, donde cambian las reglas del juego antes de procesos electorales, es lo que vemos acá, que a escasos meses, del 27 de octubre, las elecciones municipales en Chile van a cambiar las reglas para los electores. Esto no es solamente para ciudadanos, y lo establece el artículo 15 de la Constitución de Chile, la Constitución Política de Chile. Electores, y electores somos todos aquellos que podemos votar. Y hay un ejemplo que yo digo, la gente piensa, muchas veces se habla desde la ignorancia, que se llega a Chile, se tiene una visa y se vota. Yo tengo seis años en Chile, y escasamente hace cuatro o cinco meses es que aparezco en el CERVEL para votar. Entonces, no es un paso que es inmediato. Y además, que todo país es autónomo y es soberano en cambiar estas reglas, totalmente claro, de acuerdo y los apoyo. Pero que no sea antes de un proceso electoral como este que estamos viendo, que a escasos meses es que se está cambiando la regla. Parece mucho lo que ocurre en Venezuela. Bueno, Kena, tú estás diciendo que esto se parece mucho a lo que se hace en Venezuela, ¿cierto? Se suma también, había una noticia sobre el secreto bancario. ¿Son como prácticas habituales y que se están empezando a instalar en Chile? Esto nos recuerda mucho cuando Maduro hace cambios electorales a última hora. Depende cómo favorezcan o no. Las propuestas, porque lo vimos también hace escasamente tres semanas en Venezuela, que los apoderados de mesa tienen que ser también votantes de esa mesa, de ese centro electoral. Cuando eso no era así, el año pasado. Pero como este año hay elecciones y posiblemente haya un cambio en el sistema político a través de los votos, hay un cambio electoral. Y cuando vemos que tiempo antes de un proceso electoral es que se cambia, es que se empieza a cambiar la regla del juego, causa su eficacia. Porque los extranjeros podemos votar en Chile con cinco años avecindados y eso no es del gobierno de Piñera ni el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto viene desde la Constitución, desde hace muchos años. Ahora, como esas personas tienen un peso en lo que es el universo electoral, entonces vemos estas propuestas a escasos meses del 27 de octubre. Guarequina, tú también te sumas, digamos, a esta tesis de que esto básicamente apunta a un cálculo electoral. ¿Esto está con calculadora para ver a quién beneficia? Yo no voy a caer en el que a quién beneficia, pero sí voy a hacer hincapié en que alterar las condiciones electorales a meses de un proceso sí causa su eficacia y sí se está alterando lo que es la democracia. ¿Por qué? Porque estás cambiando las condiciones, las reglas del juego cuando ya estaban establecidas. Y estaban establecidas hace muchos años, no estaban establecidas a última hora. Yo creo que se debe respetar las condiciones y se debe respetar sobre todo la Constitución política de Chile, que es lo que nosotros los venezolanos pedimos en Venezuela, que se respete la Constitución. Guarequina, una última pregunta. No sé si, me imagino que ya te llegó, digamos, a través de Twitter, algún link, las últimas declaraciones de Maduro sobre las elecciones en Venezuela, las del 28. Sí, donde evidenció lo que los venezolanos hemos padecido por muchos años, que dice que va a haber un baño de sangre en caso de que él no salga electo, de que el resultado no le favorezca, que se puede ir a una guerra civil, a una matanza entre hermanos. Eso fue lo que dijo en el día, creo que fue en el día de ayer. Eso lo hace, primero, porque tiene el terrorismo como política de Estado, la criminalidad como política de Estado, y para amedrentar a todas aquellas personas que vayan a votar el 28 de octubre en su contra. Como lo dicen las encuestas, más de 30, 40% de puntos encima, por referencia por Edmundo González, sobre Nicolás Maduro. ¿Se puede confiar en unas elecciones que vienen cargadas ya con ese tipo de declaraciones? No son unas elecciones, es un proceso electoral donde evidentemente no están las garantías constitucionales, los estándares electorales a nivel mundial, donde, sin embargo, los demócratas venezolanos apostamos por un cambio, apostamos por que las personas vayan masivamente a votar dentro y fuera de Venezuela. Acá vamos a estar fuera de la Embajada de Venezuela, en Bustos 2021, en la Comunidad de Providencia, ese día, el domingo 28, y que la Fuerza Armada también, los rangos medios, escuchen el clamor de la ciudadanía, escuchen cómo habla la población venezolana en las ondas electorales. Guarequena, te doy las gracias por este contacto. Ya, hasta luego Gonzalo, hasta luego a todos. Que te mueve, chao, muchas gracias, Guarequena. A ver, Mervi. Hay algo que nos ha dicho Gonzalo. ¿Qué nos ha dicho? A ver. No lo veo, ya pasó. Prácticas parecidas a las de Venezuela son las que estamos tomando en Chile, cambiando las reglas de juego. A ver, hay una cosa clarísima. Todos los procesos que hemos vivido en los últimos cinco años están absolutamente copiados y absolutamente pauteados desde el comienzo. O sea, a ver, aquí hemos vivido exactamente lo mismo, replicado, y pensemos desde el 2019. Porque hoy día estábamos hablando del tema de delincuencia, y están súper preocupados de la delincuencia. Pero ¿quién abrió la caja de Pandora? ¿Quién validó la violencia como una forma de hacer política? ¿Quién de alguna manera usó la violencia cuando le conviene y cuando no? ¿Quién les hizo homenaje a la primera línea en el Congreso Nacional y después los premió con indulto y con pensiones de gracia? O sea, a ver, un momento, cuando la violencia les conviene la tengo guardada. Sí estábamos hablando de Villafrancia, y el problema de Villafrancia no es Villafrancia, el problema de Villafrancia es que es tratada como si fuera un santuario por el Partido Comunista, para que, es más, toda la gente normal no tenga arma, pero ellos sí. Entonces, si queremos resolver la violencia, que es el gran problema, la receta está mala y la receta efectivamente lo que buscaba era terminar con la institucionalidad, de alguna forma ponerla más plaquita, atacar directamente todo sentido de autoridad, dejar la Fox a nivel social y pasar la cuchufleta de la Constitución chavista, porque hay una cosa clara, a mí no me sacan con cosas, lo dejaron por escrita. Así que usted la puede tomar, no hagan asado, guárdela, recuerde todo el tiempo, eso es lo que buscan. Y por lo tanto, no están contentos, porque la ciudadanía sí despertó, pero despertó tarde, y cuando ya despertó, está la Fox. Yo solamente quería decir que hay una reflexión que no se ha hecho en este debate, es que el último Congreso fue electo con el 50% del padrón electoral. O sea, menos del 50% del padrón electoral votó por los actuales diputados y senadores. Eso es una crisis de legitimidad. Eso es lo que hay que revertir para que un Congreso tenga la legitimidad del apoyo popular. Exactamente, por eso yo estoy de acuerdo con la multa en el voto, y sería impresentable que hoy día el gobierno no lo hiciera. No, pero sus socios no están de acuerdo, ¿cómo? Claro, guaripola de estos Vinter. ¿Cómo? Vinter y Cristina, Álvaro Elizalde, Álvaro Elizalde y Vinter, todos de acuerdo. Yo encuentro bien absurdo, yo en general encuentro bien absurdo cómo se mueve la clase política de la que yo formo parte, porque el tiro me empiezan a decir, pero soy una rareza dentro de la clase política. No, bueno. Pero digamos, no, una linda rareza. Una linda rareza. Bueno, esto de decir que están con la calculadora como algo malo, pero sí, obvio que están con la calculadora y van a seguir con la calculadora. O sea, esto de decir que no se pueden cambiar las reglas del juego encima de la elección, mentira, ¿quién dijo que no se pueden? Se pueden perfectamente cambiar las reglas del juego mientras existan los mecanismos. El problema no es ese. Quiero decirles que el problema es que esto es abiertamente inconstitucional. Ese es el problema. No aplicar multa. Igual que los retiros. No, los retiros, ha habido tres retiros exitosos, uno de los cuales lo hice con Piñera, hay un retiro en que estamos en conjunto por la eternidad Piñera y yo. El segundo retiro que lo presentamos juntos con Piñera. Y además con los votos de la derecha, que agradezco y que pido de nuevo al joven cretón. Y que además en cuatro, en cinco oportunidades, ya en seis oportunidades, la Cámara, la mesa de la Cámara, una de ellas presidida por un señor muy de derecha, de apellido Paulsen, han señalado que los retiros son completamente constitucionales y admisibles. Vuelvo al punto. ¿Cuál es el problema que tiene Lizalde? Que metió al gobierno, a la pobre subsecretaria López y al presidente de la República en un problema de inconstitucionalidad grave. Y si no salen de alguna manera de eso, van a obligar a la Cámara a presentar una acusación constitucional. Porque el problema no es que cambien la regla del juego, que tengan la calcularidad, es que es inconstitucional porque la Constitución establece que el voto tiene que ser obligatorio y que tienen que votar todos los electores. Vamos al Market Play de Sin Filtro, Pasita, a la vuelta, ¿qué tenemos? Pero hay otra más de Lizalde, pero no la puedo contar ahora. No, no. Esa la reporteaste, UG. No, hay una muy buena de Lizalde, pero no la podemos decir, no. A ver, a ver, ¿qué dice acá? Daniel Jadwe. Ay, ay, ay. Partido Comunista ya no es el alcalde de Recoleta. Municipio convoca consejos para definir una nueva autoridad. Sale Jadwe y entra el otro Jadwe. Es lo que dicen. Aguanta un poquito, voy contigo a la vuelta, Inti, déjeme ese ahí. Nos metemos a la vuelta con el caso Daniel Jadwe.